¿Qué tal amigos? Les saluda Miguel Casina, ¿cómo están? Gracias por visitarnos aquí en el canal de YouTube. Pues básicamente para informarles un poco cómo va lo de la grabación, me gustaría compartir con ustedes cómo va todo. Estoy muy agradecido con Dios, primeramente por lo que Él está haciendo, por cómo Él ha suplido las necesidades para grabar. Ha sido todo un milagro increíble de provisión, testimonios, etc. Ya en su tiempo los podré compartir con ustedes. Pero lo que Dios puso en mi corazón fue hablar con el productor Ryan Backersley, quien fue quien me ayudó en la producción de hace muchos años, que se llama El Vive. Y finalmente contacté con él y bueno, Dios abrió esas puertas y ahora hemos comenzado ya la grabación. Bueno, básicamente empezamos hace como un mes, hace como un mes comenzamos. Y pues ha sido un tiempo largo, pero ha valido la pena. Empezamos en Nashville, ahí grabamos todos los tracks. Luego regresamos aquí a Houston. Y es donde hemos pues seguido con, pues añadiendo guitarras, bajo, sintetizadores, voz. Empezamos hace unos días y luego los coros, etc. Pero bueno, lo que me encanta compartirles es una experiencia que acabo de tener hace unos días comenzando a grabar la voz. Fue bien suave porque solo estaba por cantar, pues que era la primera canción yo creo. Sí, era la primera canción que se llama Sobre todo Autoridad. Y cuando empezamos a hacer las pruebas, probamos el micrófono, etc. Y listos para grabar y empecé a grabar. Y en eso algo pasó en la habitación donde yo estaba. Y fue que cayó una presencia de Dios tan preciosa, tan hermosa, que sentía como esa presencia me abrazaba. Y me hizo llorar. Fue tan fuerte esa presencia que yo dejé de cantar, dejé de grabar. Brian que estaba en el cuarto de control, pues él sintió también una presencia muy fuerte. Y se levantó y vino al cuarto donde yo estaba grabando. Y se asomó y vio que estaba yo llorando, estaba llorando como niño. Hijo, porque fue una presencia tan hermosa, algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Y fue algo muy significativo porque el hecho de que tú estés tomando tiempo, estés esperando en el Señor para la provisión, para que se lleve a cabo todo el proyecto. Y que el Señor venga y te respalde de esa forma cuando comienzas a grabar, pues para mí es como un sello, es una marca que va a llevar esta producción. Como en cada una de las que he hecho, siempre mi petición es que su presencia esté ahí. Yo dejé de cantar por un tiempo porque estaba yo ahí quebrantado hasta que me recuperé. Y yo creo que si la presencia de Dios no es el sello de todo lo que hacemos, de nuestro ministerio, de nuestra predicación, de nuestro canto, pues sería, yo creo que mucho de lo que haremos sería definitivamente en vano. Así que yo les animo a que busquen del Señor, que Él selle todo lo que ustedes hagan, que Él confirme, respalde todo lo que tú hagas en tu vida, en tu ministerio, en tu congregación. Y sabemos que Él es fiel y que aunque haya adversidades, Él siempre nos va a acompañar. Y ese primer día que fue tan intenso, de la presencia de Dios, al siguiente día o dos días, no recuerdo bien, pero pasó luego algo bien tremendo, todo lo contrario, porque algo falló en la computadora, en el ordenador de Brian. Y se perdió aparentemente todo lo que habíamos grabado. Fue un día bien intenso, Brian estaba bien preocupado. Él vino y habló conmigo y me dijo, Miguel, quiero que te sientes un momento porque tengo que decirte algo. Y cuando me dijo eso, híjole, yo sí, sí me esperaba yo. Obviamente que me iba a dar una mala noticia. Y yo me senté y me dijo, mira, creo que hemos perdido todo lo que hemos grabado en estos días, que son lo de tu voz, todos los sintetizadores, guitarras, bajos de lo que se ha hecho aquí en Houston. Y yo le vi tan afligido a Él y tan preocupado, que Dios puso una paz en mi corazón. Él le dije, Brian, Él tiene todo en control, el Señor tiene todo en control, tú no te preocupes. No dejamos que nada, no permitamos que nada nos robe la paz. Así que vamos a seguir adelante. Y si hay que grabar otra vez, pues lo hacemos otra vez. Pero que nada de esto nos detenga y tengamos ánimo. Y bueno, él tuvo que mandar el disco duro a reparar. Y finalmente nos dieron la buena noticia, ¿verdad? De que nada se había perdido, que todo estaba bien. Así que seguimos, pues, adelante bien contentos. Cuando recibimos la noticia, pues ya se imaginarán cómo estábamos de contentos. Pero siempre es importante que la gente que está a tu alrededor, con la gente que tú estás sirviendo, ellos puedan percibir en ti y en mí una paz de Dios. Y que aunque hay adversidades, muchas veces, si las cosas no salen como uno quiere, pues siempre el Señor tiene control de todo. Ya tiene el control de todo. Así que descansemos en Él, confiemos en Él, porque Él es fiel. Y bueno, pues esto es parte de lo que ha sucedido en estos días. Y solamente quería compartirles estos detalles. Así que pues, seguimos en contacto y comentando algunas cosas más, ¿sale? Dios les bendiga, un abrazo a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal!